Hasta el día de hoy Yo te amé, yo no niego Hasta el día de hoy Porque ya me canse Desde siempre tu juego Que te perdone Dios Porque yo, yo no puedo Tú mataste el amor Ya no sigas llorando Que otros brazos me están esperando Fue por tu culpa Porque lo valoraste Fue por tu culpa Porque siempre pensaste Que me ibas a tener Todo el tiempo a tus pies Si acabo ya lo ves Si acabo ya lo ves Fue por tu culpa Y ya no me interesas Fue por tu culpa Y que darán tu paciencia Tú mataste el amor Ya no sigas llorando Que otros brazos me están esperando Que te perdone Dios Porque yo, yo no puedo Porque yo, yo no puedo Tú mataste el amor Ya no sigas llorando Que otros brazos me están esperando Fue por tu culpa Fue por tu culpa Fue por tu culpa Porque no valoraste Fue por tu culpa Porque siempre pensaste Que me ibas a tener Todo el tiempo Todo el tiempo a tus pies Si acabo ya lo ves Fue por tu culpa Y ya no me interesas Fue por tu culpa Y que darán tu paciencia Tú mataste el amor Ya no sigas llorando Que otros brazos me están esperando Fue por tu culpa Y ya no me interesas Fue por tu culpa Y que darán tu conciencia Tú mataste el amor Me llegó buena suerte Hasta el día de hoy ¡Gracias! ¡Gracias!